...navideño en el Palacio Municipal a partir también del 3 de diciembre. Hay que recordar que cerraremos también este año con Broche de Oro, Noche de Museos, el 10 y el 30 de diciembre. Tendremos actividades en el Zócalo, en el Carmen, en el Parque de San Luis, en el Teatro de la Ciudad. Tendremos villancicos, conciertos y presentaciones de danza, obras de teatro y exposiciones, ciclos de... ¡Gracias por ver el video!